Yo quiero, por ejemplo, poner números, números, digamos, el 10, pon el 10, después abajo quiero el 20, porque no quiero poner el 11, el 30, el 40, pero así quiero que vayan hasta el 2000, o tardan un montón. Sí. Entonces, ¿hay alguna forma para que yo en este caso pueda poner el 10 y que vaya de 10 en 10, de 10 en 10, de 5 en 5, de 1 en 1, como vos quieras, y que vayan, pero así en forma de columna, se puede hacer en forma de columna, se puede hacer en fila, fíjate que de acá ya no estamos yendo a otro tema diferente, pero no importa, también te lo voy a dar porque también te puede agilizar en los próximos ejercicios. Bien, por eso yo trato de que en la primera clase se pueda ver todo el pantallazo que se pueda implementar dentro de los futuros prácticos, como el resto es como que se va repitiendo, o como un Word, viste, van apareciendo algunas cositas, se van agregando, pero lo importante de la clase es la primera. Vos entendés, la primera clase y esté prácticamente aprobada el módulo porque el resto es todo reiterativo, práctica y todo ese tipo de cosas, pero la primera clase siempre es el puntal de todo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos a esto para poder lograr todo lo que habíamos dicho, los números correlativos, sí? Entonces, vamos a por el contenido, ahí está, y por ejemplo aquí, vamos a ir a la opción donde dice edición, ahora después volvemos a corregir todo lo de los PPP, edición, rellenar, y dentro de rellenar hay una opción que se llama serie, ahí en serie, hacemos un clic, y acá me preguntan si yo la serie la quiero hacer en columna o la quiero hacer en fila, en este caso la quiero en columna, porque la quiero en columnada, entonces yo me voy a ir a columna. Y me pregunta el incremento, el incremento, por ejemplo, el incremento que yo quiero es de 10, y después, ¿cómo no está? Y acá, por ejemplo, el límite, que en este caso habíamos dicho 2.000, ¿verdad? El límite 2.000, entonces, ahí pongo 2.000, y automáticamente... Acepta. Acepto. Fíjate qué pasó. Y me lo copió. ¿Eh? Pero el incremento, ¿cómo fue? De 10 en 10. ¿Eh? Como habíamos dicho anteriormente, ¿sí o no? Sí. Y vamos a ver si llega hasta el 2.000. Sí. Vamos por acá, llega al 2.000, ¿ves? Sí. Y todo el incremento va de 10 en 10. Eso está muy, pero muy piola. ¿Eh? En edición. O sea que, bueno, ahora borrame todo, el rango S. ¿Cómo para que en este caso pueda...? Otra vez. Ajá. Borramos todo. ¿Y cómo hago para que siga para abajo? ¿Lo voy corriendo y después lo voy...? Bueno, 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 buena pregunta, buena pregunta. Ahí se me fue. Aquí van a aparecer algunas cositas, mirá. Por ejemplo, para eso tenemos algo que se llama Zoom. Si yo tengo el normal... Ah, el lobo chiquito. El normal es 100. Sí. Ahora, si yo pongo 25, mirá. Ajá. Y si yo pongo 30, poné 30. Enter. ¿Ves? Entonces puedo ver mucho más los rangos. Ajá. Hago un clic de acá y después hago clic de acá abajo. Sí. Y ya llegué a donde yo quería. Pero no es que se va a imprimir, a la hora de imprimir se va a ver todo así. No, no, no. Es para que se ve... Poné la segunda opción también. Claro, se va a ver, digamos, más chiquito, pero se va a imprimir normal. Ajá. Vamos a ir en por 100. Lo mismo que si vos sos media cortevista y le mandás un 150 o 200, ponele. 200. Y apretas Enter. ¿Ves? El número se ve mucho más grande. Claro. No es que se va a imprimir así. Se ve de esta manera porque uno quiere verlo más grande. Se va a imprimir de la manera que yo le pongo a los tamaños que yo quiera. Exacto, tal cual. Le dejamos normal. Un 100%. Un 100%. Vamos Enter. Y ahora automáticamente sí, si querés manejarte con el Zoom. Ahí sí, para que sea más... para que yo pueda... Ahí está, para que vos puedas seleccionar toda la opción. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, borra el contenido ahora. Como habíamos dicho. Borra el contenido. Y ahí está. Y ahí se borró el contenido. Entonces después me voy a 100 otra vez como estaba. Ah, ahí está. Y ahí ya tenemos el tamaño del 100%. ¿Pero por qué se fue el otro? ¿O estará más arriba? No, no, está más del costado, ¿verdad? Acá. Ah, ah, del costado. Y más arriba. Y más arriba. Bien, entonces ya quedó, digamos, esa cuestión, ¿verdad? Para el incremento, sí. Perfecto. Ahora yo necesito que ahora a esto nosotros le arreglemos el tema del PPP. Que habíamos dicho. Ponerle en kilogramos. A ver cómo sería todo el rango. Primero borrame lo que está de más. No, entonces voy a borrar lo que está de más, ¿no? Primero borra lo que está de más y después arreglamos el PPP. Ahí. Uy, ¿qué pasa? Fíjate que a la hora de correr, agregar, bla, bla, bla. Puedes hacerlo con el mouse. Borrar con el mouse. De acá. Gracias. Salud. Borrar contenido. Y ahí está. Perfecto. Bien. Ahora vamos a elegir... No, elijo todo directamente. Bueno. Elijo todo. No, era en edición. Edición. Relleno. Esa serie es para los números correlativos. Era para los números correlativos. Formato. Sí, sí, sí. Formato de celda. Sí. Personalizado. Acá le pongo... Que je. Que je. Y... Aceptar. Ajá. Formato de celda. Sí. Y ahí quedó. Y ahí quedó. ¿Ves? Sí, sí. Quedó. Sí, sí. Bueno, entonces, ahora, en este caso, bueno, esto vamos a agregarle el signo pesos, así que devuelve a los otros. Y ya tenemos en este caso, y a esto quiero que, eh... Está la multiplicación hecha de acá hasta acá, ¿está bien? Sí, esa sí está bien. ¿Y da esto? No, esa estaba hecha, me parece. Sí, producto, dice sí. Vamos a poner, clic y arrastre, multiplico 35 por 40, aprieto Enter. Sí. 1.400, ¿no? Importe, bueno. Hace el clic y arrastre para los otros. No, ahí se selecciona, yo quiero copiar el formato. ¿Que haga el mismo producto? Claro, que haga el producto para los otros kilajes. Ah, pero acá tengo distintos kilajes, es ponerlo como corresponde. Ponerlo como corresponde. Fíjate que ahora cuando vos lo borres y le pongas el valor, automáticamente iba a quedar con el formato personalizado. Pero me borra todo, eh. Sí, te borra todo, pero te lo deja el formato personalizado. 21. Nada más, aprieta Enter, mirá. 21 kg. Este le vamos a poner 21, esto también tenía 21, total tiene un diferente precio. Bueno, esto le vamos a poner 22, porque a veces viene en promoción de otros kilajes. Pero tengo que volverle a poner la fórmula. La fórmula la vamos a poner, pero primero ya tenemos todos los formatos, ¿no? Sí. Ahora yo quiero que esta misma fórmula que está acá, me la copies abajo. Ese ya no me acuerdo. No, bueno, si es un clic, con la cruz negra. Ahí. ¿Con esta? Claro, abajo. Soltá. Ahí está, con la cruz negra. Y ahora quiero que a esto le pongas el signo pesos. El signo pesos. Entonces tengo que ir a edición. No, no era edición. Era formato de celda. A ver. Insertar. Formato de celda. Le pongo personalizado. Le pongo cero, le tengo que poner. Espacio. El tilde. Ah, le podría haber puesto peso directamente. Yo hubiese dicho eso. Sí, sí, sí. Cancela todo. Cancela todo. Entonces hago... Está marcado. Le pongo peso. Y salió. Ahí está. Eso. Ah. Más práctico. Bien. Otra de las cositas que podemos hacer acá, digamos, dentro de la planicita, borrame todo este contenido, este también. Entonces pongo... Lo elijo. ¿Se puede elegir todo así? Sí. Esto está dando mania. Eso. Borras todo. No, ahí ya seleccionaste fuera. Ah. Al seleccionar afuera, ya estás. Ahora sí. Borrar contenido. Ahí está. Borrar contenido. Ah, está perfecto. Entonces, fíjate que nosotros ahora ya tenemos acá una pequeña planicita en donde tenemos el precio con formato personalizado, el peso, el precio y el importe, ¿verdad? Sí. Para mejorar un poquito la planicia, yo quiero que a esto, por ejemplo, vamos a aprender algo que se llama combinar celdas. Sí. ¿Para qué? Esta es una celda, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Pero yo quiero que todas estas celdas sean una sola, para que tenga el título. Sí. Entonces, para eso necesito combinar una celda, una, varias y demás, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se hace eso? Seleccionar el rango y hay un botoncito que se llama combinar celdas. ¿Cómo lo puedo hacer con un botón derecho? Primero, seleccionar el rango que yo quiero combinar. ¿Lo escribo acá arriba? No. ¿No? Lo haces un clic y una rata. Una más, una más. Ahí. Ahora me voy al botón derecho, me voy a la opción donde dice formato de celda. Formato de celda. Y dentro del formato de celda, me voy a la opción donde dice alineación. Y de alineación tengo que utilizar una opción que dice combinar celdas. Entonces, de ahí en combinar celdas, cuando yo acepte, todas las celdas van a ser una sola. Y pongo aceptar. Aceptamos. ¿Ves? Ah. Entonces, ahora es una celda. Estas cuatro celdas se transformaron en una sola. ¿Y ahí lo puedo alinear? ¿Centralizar? Una, dos, tres, cuatro. Entonces, ahora lo que yo quiero es que esto lo centralices. Que le cambies el tamaño de letra, que le cambies el color y que lo dejes centrado. A ver, ¿cómo sería? El tamaño de letra, vamos a ponerle 16. Y lo vamos a centrar y le vamos a cambiar el color de la letra. Dejamos que estaba ahí. Está bien. O elegimos otro. No, no, no parece bárbaro. Y hago clic afuera. Y ahí ves que queda todo centralizado y encima en una sola. Queda acá en una sola. ¿Ok? Bueno, ahora quiero que todos estos, en lugar de estar ahí alineados hacia la izquierda, quieren centrado. Pero centrado dentro de esa. Que es centrado dentro de la misma celda, claro. Ah, entonces primero yo la tengo que elegir. No, no, solamente los títulos, los encabezados. Ah, los encabezados. Ajá. Ah, pero los puedo elegir a todos juntos. Sí. Pongo centralizado. Quiero negritas. Negrita. Quiero de color blanco. No se va a ver de color blanco. Bueno. Y el relleno lo quiero negro. Negro. Clic afuera. Ahí está. Ah, ahí sí. ¿Cómo va tomando? ¿Eh?